General Motors regresa al mercado de Europa con la marca china llamada Wooling con el modelo Victory. La propuesta que tiene la marca americana es una mezcla entre un monovolumen y una SUV, con una distancia al suelo más alta que algunos crossovers. Los aspectos más destacados incluyen la insignia plateada de Wooling en el centro de la parrilla, flanqueada por faros LED divididos y un techo flotante que tiene una apertura de tres etapas. Además cuenta con unas elegantes luces posteriores LED, un maletero amplio y un parachoques limpio sin salidas de escape. El Wooling Victory cuenta en China con un motor 1.5 turbo con 150 caballos de fuerza, una caja de doble embrague con 7 velocidades. Para Europa se espera que ofrezcan alternativas más eficientes gracias a la micro hibridación y la hibridación estándar. En cuanto al interior destaca por un estilo minimalista y con terminado premium, con un color bitono beige y negro que le da esa elegancia. Y para que los tripulantes disfruten de la naturaleza trae un enorme techo panorámico. Vemos un volante con base plana y dos radios multifuncional que le da un estilo vanguardista y el selector de marchas. Tiene una pantalla táctil flotante de 12,3 pulgadas donde se encontrará toda la información que uno necesita para operar el centro multimedia y otra para el panel de instrumentos. Los asientos se notan muy confortables ya que fueron diseñados con una ergonomía especial, el de reducir la fatiga en viajes largos, así como también los asientos posteriores se pueden deslizar, reclinar y extender desde mandos eléctricos. En realidad, todo un lujo que ofrecen vehículos de una gama más alta. En seguridad, viene equipado con cuatro cámaras de alta definición y seis sensores de radar que funcionan con los nuevos sistemas avanzados de asistencia al conductor ADAS. Cuenta con control de crucero adaptativo y frenado de emergencia autónomo, seis airbags y el control de estabilidad para evitar derrapes. Aparte de lo mencionado, este vehículo protege a sus ocupantes con un filtro de aire PM2.5 y un generador de iones negativos que bloquea el polvo, virus y bacterias, creando un ambiente interior saludable con un nivel de protección N95. No les pasó nada ahora que estamos viviendo esta pandemia. Su comercialización comenzará en China antes que termine el año y en el 2022 llegará al mercado europeo.